En principio, a ver, Estados Unidos, Europa, siempre han sido receptores de grandes corrientes de flujos migratorios, conforme las épocas, los momentos y quienes gobiernan. ¿Cambia mucho la política migratoria norteamericana? ¿Puede cambiar mucho? ¿Gane uno u otro? Buenos días. Sí, la verdad que esta vez sí, va a cambiar mucho si cambia el presidente. Porque, como ustedes saben, Trump es muy anti-inmigración y Estados Unidos tradicionalmente es pro-inmigración. Entonces, estamos viendo que si cambia el presidente van a haber unos cambios muy positivos. ¿Cambios de qué tipo en lo formal? ¿Qué se avizora? Bueno, más disponibilidad de visas de inversión, visas de trabajo, más programas para crear empleo dentro de Estados Unidos, con inversión de afuera, ese tipo de cosas. Y eso fue efectivo. ¿Por qué uno tiene la sensación a veces de que entre el discurso y el hecho hay distancia? Que no todo es tan tremendo con Trump, ni todo será tan de rosa con Biden, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad que acá hay mucha gente que está muy dividida. No hay mucha gente que le gusta a Trump, honestamente. Son como 40% del país. Y la mayoría está con Biden, honestamente. Pero digo, en cuanto a la política efectiva migratoria, más allá de los discursos, ¿usted cree que realmente va a haber cambios importantes en el caso que gane Biden? ¿Trump no va a haber cambios porque seguirá siendo el presidente si gana, ¿verdad? Sí, yo creo que definitivamente, porque con Trump se fue demasiado para el otro lado, contra la inmigración, y nosotros somos un país de inmigrantes, y se necesitan inmigrantes para crecer la economía. Entonces, es natural que se vaya para el otro lado. ¿La presidencia de Trump ha generado así una especie de recrudecimiento de la xenofobia en general? Estoy pensando en la comunidad latina particularmente. Bueno, la comunidad latina es muy diversa en Estados Unidos. Hay latinos que apoyan a Trump, si lo podés creer o no, y hay otros que no. Entonces depende, los mexicanos no lo apoyan, pero hay venezolanos y cubanos que sí, que no ven nada mal con él, y ven que el otro lado son los dictadores en vez de él. Así que, los latinos están muy divididos acá con Trump. Hay mucha variedad con eso. Sí, escuché eso, que a la hora de la votación depende también si uno está consolidado en un trabajo o lo está buscando. Da la sensación de que el que está consolidado en un trabajo no quiere que venga otro y se lo quite, entonces vota Trump. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una forma muy simplística de mirarlo. La verdad que los inmigrantes acá crean más trabajo que sacan, así que en agregado los inmigrantes van a crear trabajo aquí en vez de sacar. Entonces es un nivel muy básico de mirarlo, que alguien viene para sacar tu trabajo. Por cada uno que viene a sacar trabajo, hay otro que viene a crear trabajo. Entonces, todo se equilibra y en el agregado, como te dije, los inmigrantes crean más trabajo que sacan. Ahora, qué importante esto, porque yo es la primera vez que escucho esa reflexión, una reflexión muy interesante. O sea, ojo, acá los inmigrantes no vienen a quitarnos el puesto de trabajo, vienen a generar trabajo. ¿Cómo es eso? ¿En qué ámbitos particularmente? Bueno, por ejemplo, yo tengo un cliente que creó 10 trabajos, 10 americanos, porque vino a invertir en un negocio y tuvo que hacer construcción, tuvo que contratar gente. Y por cada uno que crea 10 trabajos, y no hay otros también que crean más trabajos. Así que, si uno viene a sacar un trabajo, hay otro que viene a crear 10. Entonces, eso es lo que la gente no se da cuenta. Y ese voto migrante que, hablaba usted recién, está un poco dividido, los mexicanos votan de una manera, los cubanos votan de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes que va a terminar incidiendo? O sea, el voto del migrante o de las familias que no son nacidas y criadas en los Estados Unidos, ¿cómo se va mayoritariamente a inclinar ahora en estas elecciones? Bueno, obviamente solamente los que son ciudadanos pueden votar. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente. Mira, acá en Florida están, los latinos están como 30% con Trump y el resto contra Trump. Y los latinos que están con Trump son cubanos, nicaragüenses, venezolanos, gente que vino de lugares de comunismo y piensan que los demócratas son comunistas, que es equivocado, pero tienen esa sensación. Entonces, piensan que tienen que ser contra Biden. Pero la realidad es que el dictador es Trump realmente. Y si tienen miedo de dictadores, tienen que tener miedo de Trump, no de Biden. O sea que hay, según su criterio, una expectativa y una esperanza de la comunidad migrante de que un triunfo posible de Biden le genere mejores condiciones de vida allí. Sí, exactamente. Y lo que no hablamos es la gente que está acá ilegal. Yo estoy hablando de inmigrantes que vienen legal para hacer las cosas bien. Pero hay como 8 a 10 millones de personas que están ilegales en el país, que no tienen papeles, que la mayoría son gente muy trabajadora, que vivieron ahí toda la vida. Y Biden tiene una forma de regularizar a esa gente. Un tipo de amnistía, digamos, que Trump nunca quiso hacer. Así que se llama una reforma inmigratoria. Y el país necesita una reforma inmigratoria hace muchos años. O sea que se abre una esperanza de la gente que está ilegal a que puedan ser legalizados con una victoria hipotética de Biden. Correcto. Doctor, le agradezco la gentileza. Disculpe usted la molestia, ¿eh? Le mandamos un saludo. No, por favor, muchas gracias. Y que se cuide mucho. Que le vaya muy bien. Hasta luego.